Hablando de reggaetón, los muchachones de la arrolladora Banda Limón piden que se censure. ¿En serio? Nos llegan informes que la popular banda está apoyando una iniciativa en el estado de Sinaloa que busca prohibir el reggaetón y los narcocorridos en centros escolares de educación básica, aduciendo que algunas propuestas rebasan la vulgaridad. Es uno de los productores más reconocidos de la música urbana y ha trabajado con artistas de la talla de Ozuna, Anuel y Don Omar. Su nombre es Luian Malavé Nieve, mejor conocido como...